la mano es que wey déjate de mamadas julio wey quiero grabar cualquier mamada pues el capitán no le explico no llegan los a la verdad ya hay dos no sé si me la rifo como vamos a free fire vamos a free fire no sé si me la voy a rifar de heroico aquí pero bueno lo voy a intentar a la